Bueno, yo estudié en el DF y mi idea era estudiar artes plásticas por alguna razón y creo que tiene que ver mucho las presiones familiares, terminé estudiando arquitectura. Cuando estudié arquitectura era una cosa curiosa, estamos hablando de los años 70, ocurrió una cosa curiosa porque había varios grupos de estudiantes de arquitectura, unos iban para teatro, otros eran fotógrafos, otros eran pintores, escultores y había un grupo que se asumía como arquitectos. Y era una cosa curiosa porque en esta convivencia de todos, pues realmente me parece que había como un enriquecimiento en la escuela, pero siempre tuve la idea de que mi vida iba a estar más ligada a la pintura que a la arquitectura. O sea, a mí me parece que la cuestión de la pintura tiene que ver como una actividad intelectual. O sea, más que una destreza física, que sí lo hay, una destreza manual, que en eso nos emparenta, digamos, con los artesanos. Pero hay una cuestión adicional que es justamente la reflexión que tiene que haber en torno a un objeto llamado artístico. Y creo que eso nos separa de una manera muy importante de la manualidad o de las destrezas manuales o del artesanado, etcétera, etcétera. Hay un plus, digamos, que es una especulación intelectual acerca de... El artista tiene un referente importante que es su contexto inmediato, que es su vida, que es el medio ambiente, que es su sociedad, que es su momento histórico, que es los conflictos, que es lo político, etcétera. Todo eso finalmente tiene que ver con su arte, querámoslo o no, es un reflejo de ella. Yo asumí que mi trabajo estaba a partir de esta reflexión del mundo de la naturaleza. O sea, mi principal elemento a la cual acudo como artista es una reflexión a partir de una geometría, de una luz, de un color que existe en la naturaleza. Pintura y mi reflexión es a partir de la abstracción, pero me interesa muchísimo, por ejemplo, el paisaje y me interesa muchísimo lo que encuentro en la misma naturaleza. Y eso me lleva a tener que caminar, salir al campo, buscar cosas, desde ramas de árboles, piedras, tierras, ver a todas horas los efectos del sol, el viento, la lluvia en el paisaje y todo eso. Y bueno, todo eso lo veo aquí en Oaxaca y lo disfruto y lo padezco como oaxaqueño.